hola estamos aquí porque forza street está totalmente gratuito para pc gratuito totalmente gratuito la franquicia de xbox forza está totalmente gratis disponible en pc aquí lo tenéis y aquí tenéis capturas de pantalla bueno para que lo sepáis que forza street está totalmente gratuito para pc venga un saludo y nos vemos en mi canal venga en la microsoft en la store de microsoft lo tenéis venga lo pondré pondré en la web en la información del vídeo venga un saludo y hasta luego nos vemos en mi canal